Esto es el español antiguo desde hace más de 500 años. Durmo, en vez de dormir durmo, como se hablaba hace 500 años, pues aún seguimos cantando y manteniendo esa lengua viva. Quiere decir que es importante mantener la costumbre, seando ese, no perder la parte del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que más representa es que por mucho que tú te quedas, por mucho orgullo que tengas, siempre tienes por encima tuya una persona que es Dios. Y por ello, no te dirías que es el que más sabe, el más listo. Y lo demás, también los judíos más hace más de 700 años. Y el traje de la mujer, que lo podemos ver, que creemos que puede ser un traje de traje también típico del Marruecos, es el traje también en Marruecos, es el que la mujer judía se casaba en España y lo llevó a Marruecos. Y según la zona de Marruecos, de qué sea, pues el color de la tela es diferente. Esto, por ejemplo, es de la zona de Tetuán, Burdeo es de la zona de Larache, por lo menos puede ser uno más. Larache. Larache, esta también es de Tetuán. ¿Lo veis? Este rojo es de la zona de Casablanca, ¿de acuerdo? Según el diálogo con el que se casaba, es el señor del color. Ya vemos que se ha creído la ropa, también la vestimenta nos caracteriza. ¡No! Larache y misericordia, eso es lo que tenemos que tener. Misericordia y ayuda a los demás.